Hola que tal, Zenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo decks para poder farmear a Tirano Halsberry Y digo decks porque básicamente nada más voy a sugerir uno y ya los demás son por si no tienen ese uno Pero bueno, el mejor deck es el deck de Yuvel En caso de que se hayan perdido el evento de Yuvel, entonces en un rato vamos a estar viendo otros decks Pero bueno, este deck es el mejor para Yuvel, de hecho esta es la versión que va a tener más porcentaje de winrate En el caso de que quieras tener más victorias Yo sé que la mayoría no va a tener los 3 Yuvel, pero en el último evento de Yuvel tuvimos la oportunidad de tener a 2 copias de la peor pesadilla Y 2 copias del terror encarnado, entonces si no estuviste en ese evento pues vas a tener 2 y 2 No hay problema, puedes poner, si tienes hangans, mucho mejor, si no, jarras de codicia o lo que sea para robar Ah, pues cierto, ahorita les voy a estar mostrando la versión que no usa habilidad en caso de que ustedes quieran farmear habilidades Y bueno, este deck se concentra en tener prácticamente la mitad, o sea 9 Yuvel y la otra mitad cartas de destrucción Se hace Yaksha, Isla de Red del Fuego y Planetario Pathfinder para sacar la Isla de Red del Fuego Y bueno, y las últimas 2 cartas son cartas del combo final Vas a convocar al dragón de montaje usando a tus últimas peores pesadillas O sea, vas a tener que descartar creo que con una de estas y dos de estos ya tienes para que este wey tenga más de 10.000 de ataque Y con esta carta que te la dan los delistas estándares Vas a poderle dar posesión a tu monstruo, o sea, le vas a dar al dragón de montaje al oponente Y ya con eso vas a atacar con la peor pesadilla y ya te vas a hacer todo el daño Ah, y para los que pregunten, oye, ¿y cómo vas a destruir esta cosa para convocar a la tercera? Pues simplemente pones otra Isla del Rey del Fuego Y en el momento que se quita una isla, se destruye tu monstruo Y ahora sí, se queda la tercera forma Y bueno, ahora sí les voy a mostrar el otro deck de Yuvel precisamente Pero que es la versión estándar precisamente para no tener que usar habilidades Este es el deck común y corriente Yo lo voy a estar usando con Lumis y Umbra para poder sacar algunas habilidades de ellos Simplemente necesitamos 3 Yuveles Uno, Tarro Encarnado y uno, Peor Pesadilla Por si las dudas, por si las moscas, nada más La verdad es que incluso la puedes quitar la última forma Pero bueno, también el dragón de montaje que te la da antes de su truch Para poder tener el combo final Y bueno, las cartas de destrucción Y también combo final, vasallo con doble ataque unido Y el pasaje secreto Aquí sí lo necesitamos todo esto Y bueno, yo aquí tengo 2 Sangans Pero si ustedes no tienen Sangans, no se preocupen Pueden meter Jarras de Codicia O Legado de Yata Cualquiera de los dos que tengan, brillantes, listos Con eso tienen Y bueno, vámonos a la repetición Voy a usar el otro deck porque sé que algunos tienen duda de cómo se usa Y este pues es el deck estándar Yo creo que todo el mundo sabe usar este deck Así que voy a hacer el duelo con el otro deck Y ahorita les voy a mostrar los demás decks Y bueno, para que vean que es en vivo Vamos a darle una vez Nivel 40 Qué bueno que me salió un nivel 40 fuera del portal Vamos a darle Vamos a ver Tirano Halsberry Voy primero, ok Aquí tenemos un 50-50 O sea, es Es prácticamente seguro que empezamos con un Yubel Y una forma de destruir a Yubel Es Casi siempre Y bueno, ya empezamos Y la Ría del Fuego Destrazamos una carta que es Yubel Sacamos una Y listo Prácticamente esto es GG Vamos cualquiera Ah, otra cosa Conserven una de sus islas Para poder quitar precisamente En el último turno Al terror encarnado Y poner el otro monstruo Ok Ajá Acá es siempre que les convoca No hay ningún problema Acá siempre los va a destruir ¿Quieres convocar de modo especial? No, gracias Es Yubel Da igual Terror encarnado Vamos a seguir acelerando el deck Destruimos Sacamos otro Listo No efecto Gracias Podemos cambiar de Yubel Pero da igual Ahorita nos da exactamente igual Mundo perdido Lo ataca O sea, incluso con un bebé Lo va a atacar Porque son tokens de cero Entonces no hay ningún problema por ello Terminamos turno Se destruye Espero que me salgan los planetarios Para acelerar esto Destruye Perfecto Planetario Planetario Digamos efecto Digamos otra isla Y nos falta una isla Con que saquemos el otro planetario Listo Seguimos acelerando Vamos a tirar a este Traten de conservar a los Yubeles Por ejemplo Yo ahorita puedo cambiar el Yubel Pero da igual Da igual Voy a tirar este todavía Y lo bueno es que no tenga ningún monstruo que penetre Si tuvieramos esos que penetraran Ahí si estaríamos en un poco de problemas Terminamos turno Solamente necesitamos una sola isla Así que vamos a tirar esta isla Planetario Perfecto Ah, pero ya no tengo el otro Creo que ya no tengo el otro De todas maneras se va a destruir Así que da igual Lo convoco Porque es brillante Y porque de todas maneras Lo voy a descartar Mundo perdido Ajá, ajá Yubel la peor pesadilla Ok Lo que hacemos es tirar al otro Yubel Además aún nos queda un Yubel en el deck Por si las moscas Ahí está el último Yubel Ahora sí Lo que voy a hacer es tirar este Voy a conservar el otro Yubel Por si las dudas De todas maneras Con esto ya es más que suficiente Mundo perdido Ok Ajá Dragón de montaje Uy Uy, bueno Aquí es donde yo diría Bueno, puedo colocar esta Creo que no tiene ninguna carta Para destruir cartas boca abajo Según recuerdo Pero bueno Estoy seguro que no me va a poder destruir A mi Yubel Así que de todas maneras Vamos a destrozar Voy a tirar el Yubel Vale Y la última Ah, ¿tenía todavía otra? Se me había olvidado Que tenía todavía otra Pero bueno Terminamos turno Entonces tiramos al segundo Segundo Yubel Vale Tenemos puros terceros Yubel De hecho Con nada más Dos es más que suficiente Dos y uno de nivel once Más que suficiente Pero bueno Conserve a los más poderosos siempre Boom, ok Vale, vale Y ahora sí Planetario Pathfinder Entonces Convocamos a este Sacrificando a los Tres Yubeles Boom Le damos Posición de él Se lo entregamos Y ahora sí Cambiamos Y el efecto Sí, por favor Y sacamos a Uno de los Yubeles Que acabamos de tirar Del cementerio Boom Y ahora sí Sacamos Ah, se va a incrementar vida Pero eso no hay ningún problema No, no tiene cartas Para defenderse Vamos a hacer Diez mil de daño Boom Ouchies Como dije De los mejores Decks Ya que tiene Muy alto porcentaje De win rate Al tener tantas cartas De Yubel O destrucción Y creo que Sí, dirían los ocho mil No, no tiene los ocho mil ¿Qué le hace falta Al deck? Victoria Sin daño Cartas al límite Victoria Soy para daño de efecto Si lo tenemos Cartas brillantes Cuatro Quiere decir que necesitamos Una carta brillante extra Y con eso Tendríamos Los ocho mil Entonces De preferencia Pónganle más cartas brillantes Otra cosa es que Se defendió muy bien Gracias a su Carta de campo Si no hubiéramos tenido Un poco más de puntos Y creo que con eso Ya no hubiera sido tan necesario Las cartas brillantes De hecho Creo que Hubiéramos podido obtener Nada más tres cartas brillantes Y listo Pero sí Peor de los casos Te va a suceder esto Necesitas cinco cartas brillantes Pero con que pongas cinco Listo Ya tienes todos los ocho mil Y bueno Ahora sí les voy a mostrar Otro disfrute de deck Simplemente para los que No tengan El primero Es el deck De Claudianos El deck de Claudianos Es muy bueno Ya que No puede pasar por los monstruos No vas a recibir ningún daño Debido a la carta de magia O la carta de trampa Ya sea que usen Esta versión Con robar sentido Agua O que usen La versión Que tiene equilibrio También otra opción Es el deck De O'Hamas Este Lo único malo Es que tienes que Iniciar Sí o sí Con uno De las funciones De O'Hamas Para que no pueda invocar Más monstruos Si te logra invocar Más de un monstruo Se acabó Entonces sí o sí Tienes que empezar Con Unas fusiones De O'Hamas Por eso es que Reiniciar Es de lo mejorcito Si no sacaste La fusión Con tu primera mano Ni modo Se acabó el duel Pues que tampoco Recomiendo tanto esto Y por último Para los que les da Flojera Farmear Tenemos el deck De dragón de montaje Este deck Es simplemente Puros monstruos De niveles altos Que no sean de tierra El único que sea de tierra Es el dragón de montaje Para poderlo robar Lo único malo De este deck Es que no vas a poder Farmear habilidades Solamente vas a poder Estar farmeando Las cartas Y un poco de gemas Pero igual Tampoco tiene tantos puntos Tantos puntos No tiene 8000 Son creo que 4000 Casi siempre Entonces no es tan Recomendable Por eso mismo Pero yo sé que A la mayoría Le da flojera Estar farmeando Y pues este Es uno de los decks Más rápidos Pero bueno Eso sea todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo Espero les haya servido Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden compartir Este video Porque si a ustedes Les sirvió Puede que a algunos amigos También les sirva Nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!